Vamos a ver. Sale por globo, buenísimo el resto de globo. De Miguel Lamperti, aparece Juan y Mieres. Lamperti. Paquito, la busca la reja. Otro buen globo. Lo que ha bloqueado ahí Juan y Mieres, le cae a Juan y. La recuperación ahí maravillosa de reflejos de Juan Martín. Paquito. Lamperti. La bola toca la cinta. Paquito de nuevo. Quieren buscar su primer break del partido. Juan y han permutado su posición original. Mieres y Lamperti. En el revés. Juan y Mieres. No. Otra que ha sacado imposible Juan Martín. La pega Juan Martín. La bola va a salir, la bola va a salir, la bola va a salir, la bola va a salir. Es increíble. El señor de los reflejos, señoras y señores. Juan Martín Díaz.